Buenas noches, esta es una transmisión desde Palacio de Gobierno, el vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Hamilton Mourao, se encuentra en nuestro país para una visita oficial. Esta tarde se reúne con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y ya se encuentra ingresando al patio de honor de Palacio de Gobierno. Lo recibe el canciller de la República, Gustavo Mesa Cuadra. El vicepresidente de Brasil ha tenido una serie de actividades en nuestro país, inició su agenda de trabajo en el Perú, en el Palacio de Torre Tagle, donde fue recibido también por el canciller Gustavo Mesa Cuadra. En esa sede, con la presencia de la autoridad brasileña, el ministro de Defensa del Perú, Walter Martos, suscribió una declaración de intenciones para fortalecer la cooperación en materia naval entre las marinas de guerra de ambos países. Ya se encuentra en el patio de honor de Palacio de Gobierno el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao. Y va a recibir a continuación la bienvenida por parte de la escolta presidencial. ¡Presente! ¡Lontos! Excelentísimo señor vicepresidente de la República Federativa de Brasil, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, os da la bienvenida. ¡Lontos! ¡Lontos! Bien, de esta manera, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha recibido la bienvenida aquí en Palacio de Gobierno y ahora ingresa junto al canciller de la República, Gustavo Mesa Cuadra, al gran hall de Palacio de Gobierno. Vamos a contarles algunos detalles acerca del vicepresidente de Brasil, pues él se unió a las filas del Ejército el 26 de febrero de 1972. Es un general en retiro que hoy es vicepresidente de su país. Ha realizado cursos de entrenamiento en mejoramiento, altos estudios militares de la Escuela de Comando del Estado Mayor del Ejército. Ya se encuentra en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y en breves instantes va a iniciar esta reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra. También va a estar presente en esta reunión el ministro de Defensa, Walter Martos, como el canciller de la República, Gustavo Mesa Cuadra. Es el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien da la bienvenida al vicepresidente de Brasil, Hamilton Molao, junto a su delegación. Son diversos los temas que se van a tratar el día de hoy con esta autoridad de Brasil. Son diversos los funcionarios también, quienes se están reuniendo hoy en la sala de embajadores. Y tal como hemos mencionado, son diversos los tres temas que se van a tratar también para el beneficio de la cooperación entre ambos países. Es el mandatario Martín Vizcarra, quien ya se encuentra reunido con el vicepresidente de Brasil, Hamilton Moura. Esto es parte de una serie de actividades de esta autoridad. Bien, con esta información nosotros vamos a regresar a estudios. Gracias por ver el video.